No es ciencia, pero la única forma de que puedan contratarte es que muestres su trabajo. O sea, no va a venir un empresario a buscarte y decir, bueno, creo que tú eres bueno, creo que tú tocas bien, te voy a contratar. No, es imposible. Eso ya no existe. Hoy en día es muy complicado que alguien te contrate por contacto y que en vez de que estés mostrándote en redes. ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Sean todos bienvenidos a un capítulo más del Todo Sobre DJ Podcast, el podcast favorito de la comunidad DJ, no como el que tiene, el invitado que va a estar conversando el día de hoy con nosotros en pantalla, ya lo pueden ver, desde Perú, el señor DJ Freak. ¿Cómo estáis, Freak? ¿Qué tal, hermano Nach? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. En verdad, hace tiempo lo teníamos pactado, pero por algunas cositas no coincidíamos en días, pero acá estamos. Genial. Antes de comenzar voy a partir con la sección que ya creo que es una estable del podcast y es si estuviste debajo de alguna piedra, ¿ya? Si tú estás en este momento o estuviste hace poco tiempo viviendo debajo de una piedra y no sabes quién es DJ Freak, es uno de los DJs con más trayectoria en Perú. DJ, creador de contenido, rey del TikTok, hasta donde yo lo sé, he visto el contenido más explosivo en cuanto a números en el último tiempo en el TikTok de Freak. DJ muy experimentado, ya en relación a los años de experiencia que lleva y además ha podido viajar por buena parte de su país haciendo fiestas ya desde hace ¿cuánto tiempo, Freak? Trece años, desde el 2010. Son trece años ahí dándole duro al trabajo del DJ. Antes de partir la parte más DJística probablemente tal, creo que me conté un poco de la vida personal. Tú eres padre de familia, padre soltero. ¿Cómo se lleva eso y la vida nocturna? Bueno, no soy padre soltero, siempre molesto así, pero no soy papá soltero. Para aclarar, porque después me matan llegando a casa. Sí, sí, sí. Pero sí, tengo cuatro hijos, yo vivo con tres que son pequeños, desde siete años para abajo y yo creo que eso me ha hecho mucho más responsable con el trabajo, mucho, mucho más responsable. No soy de los DJs, por ejemplo, que están tocando una noche y al día siguiente, bueno, como yo también lo hacía, me despertaba como dos, tres de la tarde. Ahora trabajo, no sé, termino cinco de la mañana y a las ocho y media, nueve ya estoy despierto. Y es así, a siempre, a veces hasta un poco más temprano, a veces no duermo nada y recién en la tarde tomo una siesta de un par de horas y listo. Eso trae consecuencias también, ¿verdad? Eso, eso. Eso que te quería preguntar, sientes que eso te afecta en el rendimiento durante la noche o obviamente en tu salud, porque dormir es parte vital. Sí, en mi rendimiento no, pero en la salud sí. Después es cuando ya siento, no sé, pues mucho cansancio, mucho dolor de cabeza y es por eso que trato de darme la siesta de un par de horitas y con eso me relajo, pero no lo recomiendo. Tiene que dormir bien, se tiene que dormir muy bien. Sí, la verdad es que cuando hay responsabilidades que atender es bien dificultoso el tema del sueño porque los niños, sobre todo cuando son pequeños, no perdonan, no te dejan así. Oye, déjame un ratito más, eso no sucede. No se puede, no se puede, hay que hacerles caso. Ya, cuéntame por ahí, hace trece años atrás, ¿cómo fue que partiste en el DJ? Más o menos partiste con CD Players o ya directamente con software, ¿cómo fue eso de inicio? Sí, yo empecé con la Denon 4500, la clásica que creo que todo el mundo de diez años para atrás la ha usado. Es hermosa, es guerrera, era así de larguita. Yo, en verdad, hasta ahora sigo buscando una, poder comprarme y tenerla ahí en mi casa como un adorno, ¿no? Porque para mí era con la que empecé y es la que quisiera tener para siempre. Luego de eso ya pasé a las CDJ, las 1000 MK3, si no me equivoco. Luego seguí con esas y después ya controlador, ¿no? Empecé con un controlador Tractor S4. Ese fue mi primer controlador. Eso fue más o menos año 2012, 2010, por ahí. Diría yo, 2013 quizás. No, el controlador lo debo haber usado recién en el 2014. Sí, yo lo debo haber comprado en el 2014 más o menos. Estaba revisando en qué año se lanzó el Tractor S4, pero no lo di tan fácil. Diría que 2016 o 2014. Por ahí. No estoy tan seguro. Y, bueno, viviste toda la transición del DJ que estaba detrás de la cabina, que finalmente los DJs antes no estaban como artistas como lo son ahora, sino que estaban atrás de lo que estaba pasando. Era como el que operaba la música, más que todo. ¿Cuál crees tú que...? O sea, no llegué a esa época de estar detrás, pero sí, como público, sí vi, fui a algunas fiestas, a algunas discotecas donde veía al DJ en un cuartito metido. Eso sí lo vi, totalmente me acuerdo. Y cuál, según tú, yo tengo mi propia teoría, pero me gustaría saber cuál es la tuya. ¿Cuál fue como el momento en el cual el DJ pasó de estar ahí arriba, aquí en Chile se le llama La Pajarera, que es donde estaba ahí así muy arriba, lejos, y estar ahora al frente del escenario? ¿Cuál para ti sería como el momento en que pasó eso? Ah, qué difícil. Al menos aquí, en Perú, yo lo tengo bien claro por los DJs que he visto y que pasaron de estar de atrás hacia adelante y poder hacer que todos los DJs también podamos tener un poco más de visión. Fue por DJ Tavo y DJ Peligro, aquí en Perú. Yo creo que en el 100% de los podcasts que he hecho con colegas de Perú, los han nombrado a ellos. Es una influencia bien grande. Esperamos tenerlo aquí en el podcast algún día para poder conversar cómo fue esos primeros años donde no había el éxito que tienen ahora, que es envidiable. Ya lo conversé con Towa, que va a salir ese capítulo. Bueno, ya salió cuando salió este. Creo que es envidiable desde el punto de vista de la gente que vive en otro país, no Perú. Después, cuando, obviamente tú, siento que esta es una de las preguntas claves que hago casi siempre en el podcast porque creo que esclarece muchas dudas a las personas que están en el proceso de aprender a ser DJ y de querer dedicarse a ello. Evidentemente, cuando uno parte, es todo más o menos hobby, ¿verdad? Es como porque te gusta la música, porque hay intereses en relación a eso. Pero, ¿en qué momento de tu vida tú dijiste ya, esto es lo que yo voy a hacer, me voy a dedicar a esto y voy a trabajar de DJ profesional, si lo querés llamar así? Bueno, en mi caso, yo empecé un poco tarde a comparación de muchos días que empiezan pues entre los 15, 16 años, yo empecé a los 22 años. Entonces, ya en ese momento, ya tenía más o menos necesidades que pagar y yo estaba todavía en la universidad, pero no era algo que me llenaba. Lo que estaba estudiando no era algo que me llenaba. ¿Qué estudiaba? Yo estudiaba economía. Ya. Estudiaba economía. Luego, bueno, lo de DJ yo no lo tenía claro. Yo nunca quise ser DJ y nunca por mi cabeza se me pasó ser DJ. Nunca. Pero ya pasando los años, yo recuerdo un cumpleaños de mi hermana cuando yo tenía tal vez 13 años que yo puse la música en el cumpleaños de mi hermana con uno de estos equipos súper grandes que tienen un para vinilos encima y yo puse la música con cassettes. Entonces, pero bueno, de ahí para adelante nunca tuve la idea de ser DJ, música si me gustaba. Siempre me ha gustado el Edesma, por ejemplo, Vicosi, todo lo que tenga que ser con Urbano. Y ya a los 22 años es como que digo, si no quiero estudiar economía, ¿qué voy a hacer? Y se me cruza una publicidad en Facebook sobre la escuela de DJ Tau. Y dije, bueno, voy a gastar mi última propina aquí y me inscribí. Me inscribí, duré un mes de clases, me enamoré y desde ese día hasta hoy no paré de trabajar. Pero ya lo tomé yo como trabajo. Desde el primer momento en que me retiré de la escuela, para mí iba a ser un trabajo. Ya, o sea, te lo tomaste en serio desde un inicio. Desde un inicio que ya sabías de yoquear, digamos. Claro, es que también por la edad. ¿Recuerdas qué fue lo más difícil de aprender? Así como cuando estabas ahí en clase o cuando estabas practicando en tu casa, ¿qué era lo que decías? Oh, esto nunca me va a resultar. Oh, esto me cuesta mucho. ¿Algo que sientas que te haya costado? El tratar de empatar, por ejemplo, merengue. Para mí fue lo que me complicó un poquito más. Tratar de empatar merengue o salsas en versión originales. De ahí todo lo demás era muy fácil. Muy fácil. Vamos a dar ahora un pincelazo de cultura musical que, en mi opinión, a los DJs les falta muchísimo debido a que ahora es todo bastante más fácil y todo es 4x4. Pero empatar salsa original, como decías tú, que no está en una cuadratura 4x4, ya, 4x4 quiere decir que hay 4 golpes en cada compás, ya, es algo que todos los días deberíamos manejar. Pero tratar de cuidar de cuadrar tracks que no estén cuadrados en cuanto al ritmo de 4 cuartos es una habilidad que se debe entrenar porque, bueno, ahora gozamos la era de que todo es 4x4, pero hubo un tiempo donde la música mainstream era mucho más variada que eso. Sí, totalmente, y claro, y bueno, hasta como ahora, para poder hacer algo bien hay que practicar y en ese caso de mezclar o de empatar canciones originales y sobre todo salsa, sí era mucha práctica, mucha práctica. Siempre los audífonos bien puestos, tratar de calcular en qué momento tienes que tener tus, si tenía para poder marcar hot cues en ese momento, súper, súper, súper complicado eso. Y cuando, cuando ya, bueno, yo he visto siempre que en Perú es como bien amplia la parrilla musical, mucho más que en Chile, aquí en Chile manejamos básicamente reggaeton y electrónica, yo he visto DJ set tuyo, DJ set de Diego, DJ set de Dutch, bueno, de todos los DJs de Perú que sigo habitualmente, donde hay una selección musical que es bien variada, más que en otros lugares, ¿ya? Entonces, ¿tú crees que en la actualidad los DJs que están saliendo en Perú tienen esa capacidad o ya están únicamente volcados a tocar lo nuevo? Sí, es un tema bien complicado, ya, yo he notado que muchos de los DJs que salen hace, no sé, 3, 4 años o los que salen recién hace un año, se les complica mucho conocer canciones, por ejemplo, un poco de salsa, hasta un poco de latin pop clásico, no conocen lo que es vacilos, por ejemplo. Entonces, se limitan a tener cierto tipo de eventos nada más donde se pueda tocar reggaeton, electrónica o la cumbia argentina, cumbia villera de ahora, ¿no? Pero sí, yo creo que eso se necesita. Obviamente, en un principio eso te va a restar la posibilidad de tener eventos, porque obviamente sabemos todos que en un inicio los eventos que más salen cuando uno parte son los de eventos particulares, generalmente donde uno toca un poco más de todo, no únicamente lo que está de moda. Bueno, también depende del tipo de evento que quieran ir, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo eventos donde toco la mayoría reggaetón y los temas más sonados, o electrónica muy, muy, muy hit que sonó antes, o también tengo eventos donde pongo, pues, mucha cumbia, merengue, salsa, va a depender mucho a qué rubro te quieras ir. Pero yo creo, bueno, entendiendo que en la parte laboral uno puede elegir un poco qué trabajos tomar y qué trabajos no, pero creo que el desarrollo de la técnica implica igual incluso tocar estilos que quizás a ti no te satisfacen, porque ahí uno va entendiendo más cosas, es parte como del entrenamiento. Y ahí quería hacer hincapié en algo. Cuando tú partiste, ¿recuerdas más o menos cuántas horas practicabas al día? Sí, yo, yo tenía, yo me iba a un, a unas galerías donde alquilaban las MK3 a, bueno, un aprox de tres dólares la hora. Y yo me encerraba, sí, tres dólares la hora y yo me encerraba unas ocho a nueve horas diarias, todos los días. Eso fue desde que terminé de estudiar un mes en la escuela que estuve. Me ponía a entrenar, a entrenar, a entrenar y casi todo, todos mis, los meses que estuve practicando fue con música electrónica, con Juan Magán, ¿no? Todo eso, todo lo de esa época. Hubo un momento que Juan Magán la rompía aquí en Latinoamérica, era tocarlo en todos lados. Tenía un dúo, que era, no me acuerdo el nombre ahorita, el dúo que tenía Juan Magán. Gastabas 24 dólares al día practicando. Sí, aprox. Estaba sacando aquí la matemática. Y ahora en la actualidad, ¿no practicas o tienes sesiones de práctica igual? Practico en mi casa, igualito, todos los días, no esa cantidad de horas porque ya no las tengo libres, porque se la dedico la mayor, la mayor hora de mi día, se la dedico a mis hijos. En las mañanas que ellos están estudiando, yo tengo tiempo libre, en ese tiempo libre yo creo contenido, practico y mientras practico también creo contenido. Y bueno, a grabar historias para Instagram y aparte de hacer algunas cosas de la casa, ¿no? ¿Y cuando practicas, ¿tienes alguna rutina de práctica? ¿De qué se compone una práctica? ¿O es freestyle, o sea, digamos, improvisar o algo que hagas a menudo? Actualmente, ahorita, bueno, ya hace unos meses, mi práctica es netamente de mashups, hacerlos, usar los stems en vivo. Tratar de ver qué tema, con qué tema va a calzar y si puede reventar en alguna fiesta, ¿no? Entonces trato de ver, pruebo tal canción con esta, más o menos, puede servirme en tal tipo de fiestas que va, 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 la gente le va a gustar, pero no va a ser un boom. Y encuentro otras que haces un boom y esa si la guardo en una carpeta y digo, estas son para usar en tal cierta, tal hora de la noche, ¿no? Algo así. ¿Tú ocupas bien a menudo los stems? Cuando, cuando digas que hacen, en tiempo, en tiempo real, digamos. Ahorita sí, totalmente, casi, o sea, no es que todo mi set uso los stems, pero podría decir que un 25%, sí. Genial, y eso te permite igualmente, no sé, pregunta, ¿ocupar versiones originales de las canciones o aún así ocupas versiones? Sí, la mayoría de los stems es con versiones originales, la mayoría. Ya, y de tu set completo, de una noche, por ejemplo, por lo general uno cuando va de visita a un lugar toca alrededor de una hora y media, dos horas, una hora, aproximadamente. ¿Cuántos tracks has sacado a la cuenta? ¿Cuántas canciones toca ahí? En dos horas he tocado a prox, lo máximo han sido 110, 110 canciones más o menos. Ya, y eso es como un minuto por canción, un minuto y fracción por canción. Sí, va a depender mucho del tipo de evento, ¿no? Pero sí, han sido 110, porque yo tengo la costumbre de, termino de tocar y al día siguiente reviso mi historial de todo lo que he tocado. Ese sí que es un muy buen hábito de cuando uno es DJ, porque ahí uno a veces tiene la percepción de que la fiesta estuvo muy buena y que no hubo problemas. Entonces, una cosa que podemos recomendar yo creo es grabarte, grabar la sesión y poder percatarte luego de cuáles fueron los reales errores que tuviste. Y luego revisar el historial para ver si es que hay que retocar alguna versión, si es que alguna pasada que te gustó mucho, poder convertirla en un TikTok, por ejemplo. Sí, 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 claro. Es importantísimo ahora. Revisar el tracklist. Y cuando toca preparar shows, por ejemplo, preparas un show para el mes, preparas un show por semana, por ejemplo, ahora estás pensando en el fin de semana o ya eso lo tienes preparado. ¿Cómo es tu proceso de preparación de los shows? Como te dije hace un momento, yo practico o preparo simplemente algunos tracks como para hacer los mashups o empates en vivo, pero de ahí tener listo como que una cierta selección de canciones todavía no la hago. Tengo una idea de poder hacerlo de aquí en adelante, pero hasta ahora yo llego a la fiesta ya con una canción con la que voy a iniciar y en mi cabeza ya tengo una o dos opciones que va a seguirle esa canción. Y de ahí adelante todo tiene que ser improvisado, ¿no? Ya fluye lo que sale. Ya, hay bastante de improvisación ahí. Y pregunta seria, o sea, ¿por qué no preparas el set? O sea, ¿por qué no es como la canción uno, la canción dos, la canción tres? ¿Qué es lo que te hace no prepararlo? Porque todo el público no es el mismo. Para mí, o sea, yo toco en diferentes ciudades, por así decirlo, o diferentes públicos y la misma canción o la canción que yo pienso que al minuto 10 o 11 es tal, puede ser que la ponga y no me funcione. Porque el público al observarlo está en otro ritmo, está en otro trance, entonces mejor observo el público, más o menos siento qué es lo que pueda creer y esa es la que le meto, ¿no? Ese género, no la canción exacta, por lo menos eso no lo sé, pero sí un género en específico, ¿no? Ya, bien. Y cuando estás en la fiesta, ¿qué tan importantes son las versiones para ti? Ahora, digamos, ¿ocupas más versiones, digamos, hechas por otros 10 editores o por ti mismo o ocupas más versiones originales? Mi fiesta está 98% llena de versiones. Ya, o sea, son... Sí, mías y de otros DJs. ¿Y cuáles son los DJs que más utilizas? Así como por tirar para yo anotar aquí y ir a ver su trabajo? ¿O no se puede decir? Sí, claro. Daniel Bellido es casi el 80% de mi backup. Carlos Coe, que es un trujillano aquí en Perú, la rompe. William Valdivia. En verdad, son muchos, muchos de... Y todos los consigo en esas páginas, pues, tipo Europa Remix, Latin Remix, CD City, todo lo consigo ahí. Algunos también ya los conozco por chat o por redes y me pasan alguna mercadería por ahí, ¿no? Hay tráfico, hay tráfico, señores, que se sepa. Tráfico entre colegas, permitido. Mientras pases tus versiones y no las versiones de otra persona, todo bien. Sí, 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 totalmente. Voy a cambiar la página hacia otro lado ahora y quiero que hablemos del tema de redes sociales, porque quiero hacer un contexto aquí y es que cuando yo conocí a Freak, lo conocí a través de redes sociales, da, como se conoce la gente en el 2023. Y me decía como, creo que intercambiamos un par de palabras en relación a que había que crear contenido en TikTok. Y yo decía, ah, pero es que TikTok. Y él me dijo, no, hay que hacer contenido en TikTok. Y cuando yo te conocí, no estoy, no sé si estoy mal, pero debería haber tenido en TikTok menos de 10.000, seguramente, y quizás menos de 5.000. Sí. Sí, 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 totalmente. Y ahora ya estás sobre los 100.000. Sí. Entonces, yo no te conozco hace más de un año. ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo de TikTok fue medio loco. En verdad que ni yo me la creía. Yo tenía un pequeño estudio donde iba y creaba un poquito de contenido, sobre todo de reggaeton old school. Eso sí, yo creo que fue un dato de que en TikTok, en ese momento al menos, no había mucho contenido de DJs haciendo old school. O sea, yendo a un nicho exactamente que necesite música. O sea, que necesite ese tipo de música, ¿no? Y bueno, comencé a crear un poco de contenido. Y lo primero que hice fue, es más, fue el más improvisado, el que tenía menos calidad de video. Y agarré, y el menos, y el menos, con menos técnica, porque simplemente puse, dije, ¿se acuerdan de estos intros? Y puse tres o cuatro intros, solo el intro, ¿ah? Solo cinco, ocho segundos por cada canción de algunos reggaeton old school, que eran unos de Don Omar, otros de Daddy. Y eso explotó. Lo subí así como estaba y dije, ¿lo vuelvo a grabar o no? No, ya no, qué flojera, así soy ahora mismo. No, qué flojera. Lo subí así como está. Lo subí y no pasaron ni dos horas y los mensajes comenzaron. Las notificaciones, en comentarios, en los likes. Dije, ¿qué está pasando? Yo tenía nueve mil seguidores que me había costado un montón conseguirlos. Y entro, y ya estaban los seguidores en diez, once, quince, veinte. En un mes pasé de los nueve mil, algo, a los ciento diez mil, más o menos. Ciento quince mil. ¿Y ese fue el primero, el primer video que hiciste o ya había hecho varios antes? El primer TikTok trabajado. O sea, que al menos me puse en una pared, ¿no? Los otros eran como que algo que tocaba por ahí, una cosa así, sí. Bien. Obviamente, antes de eso, ¿ya estabas haciendo contenido de manera regular o también eras irregular en la cantidad de contenido que subías? Sí. Antes de pandemia, antes de que inicie pandemia, yo subía muchos videos a Instagram y a Facebook. Pero te hablo de muchos, muchos. Subía uno a la semana de una mezclita, por ejemplo, diez canciones. Y hacía una mezclita de diez canciones y plá, a Instagram y a Facebook. Y eso comenzó a también hacerme un poquito más conocido. Hasta que en plena pandemia mi fanpage me lo hackearon con... tenía más de trescientos K. Trescientos K y chao. Se fue ese Facebook. Dolió bastante, ¿ah? Porque eran trescientos K en Facebook. Sí, es harta gente. Antes de proseguir, me sigue llamando la atención el tema de los números allá. Porque, por ejemplo, acá en Chile, para contextualizar, no conozco un DJ que tenga, no sé, trescientos K, quinientos K. Menos que tenga un millón. Bien. ¿Tú crees que la gente allá en Perú igual valora más al DJ? Bueno, no has estado en Chile, claramente, aún. Pero ¿por qué crees que pasa eso en tu país y no en otros? Porque también me imagino que has visto la realidad, no sé, de Argentina. Y en Argentina tampoco hay gente con tantos números como ustedes. Sí, me parece que es bien complicada para mí esa pregunta porque no he gozado de poder estar todavía en otros países. Pero de que respeten más al DJ, lo dudo. Yo creo que lo que pasa es que en TikTok también llegas a todos lados. No es que los seguidores sean solo de Perú, ¿no? Al menos yo siempre reviso las estadísticas y un buen porcentaje es de Perú. Pero de ahí tengo de Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala, Uruguay. Entonces, pero y porcentajes un poco, un poco grandes. Que está muy cerca la de Perú. Entonces, yo también siento que que en Perú no es que sea, aunque respete mucho el DJ, sino que es a donde TikTok me mandó, ahí estoy, ¿no? Ahora, que que tal vez que los que los DJs peruanos tengan más seguidores puede ser que es porque sube mucho contenido. Creo que la constancia ahí de los DJs peruanos es subir contenido, subir contenido, subir contenido, subir contenido hasta que hasta que te chunte, ¿no? Como lo que te pasó a ti finalmente, que estabas haciendo uno por aquí, uno por allá, hasta que uno le dio en el clavo. Aquí en Chile se le dice darle el palo al gato. Otra pregunta que creo que es pregunta del pueblo. Cuando pasaste de 10K a 100K, ¿cambió tu valor? ¿Cambió el dinero que tú cobrabas por ir a DJ? Sí, no en gran escala, pero sí, se cambió. Y a su vez, ¿el valor subió? ¿Y subieron las propuestas de trabajo? ¿Subieron la cantidad de propuestas que tenías de...? Sí, sí, claro, eso sí. Ahora, yo siento también que si bien podemos tener un TikTok muy viral con muchos seguidores, yo creo que la red social que más te muestra para poder cerrar contratos es Instagram. Yo creo que esa es la que tú debes o la que debemos romper en una buena cantidad de seguidores. Y no solo seguidores, sino también que vean qué tanta interacción hay en los posts que subes, en comentarios, en compartidas, en todas esas cosas. Eso te ayuda muchísimo y tú puedes como que mira, el que te quiere contratar, mira cuántos comentarios tengo. Y no es que sean mis comentarios, comentarios de personas diferentes. Eso ayuda mucho. Y TikTok es un plus. Sí, por lo que está pasando actualmente, se ve igual que Instagram es como la red social, comillas. Y aquí toda la gente que ama a TikTok me odia quizás, pero es como la red para niños. Es como la red más que todo para divertirse. En cambio, como que la red seria, la red que realmente convierte en ventas, que finalmente lo que buscan los que contratan, es Instagram. Porque hay una mayor población de mayor edad y por lo cual compran más. Sí, 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 totalmente. Hay mucha más gente mandando aviso ahora en Instagram que en TikTok. En relación al contenido, ¿ahora te obligas a hacer contenido? O sea, dice ya, cada semana tengo que subir tres o cada semana tengo que subir dos. ¿Cuánto es lo máximo que has subido? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Y cuánto es lo que tú te exiges? Yo ya desde hace un tiempo, yo tengo pactado subir al menos tres reels a la semana. Y bueno, no es que me siento obligado porque en verdad me encanta, me encanta hacerlo, me encanta mi trabajo. Pero yo creo que también si es que no lo hacemos y no tienes una marca muy, muy, muy ganada en tu país o en donde sea, desapareces. Entonces, ahorita, si no creas contenido, desapareces totalmente de las redes sociales. Y ahí vas a ver afectado que te van a dejar de llamar y pronto ni vas a existir para los empresarios, ¿no? Que al final los que nos contratan. El problema de eso es como que, bueno, no sé si problema, yo también igual lo veo como una virtud porque a mí también me gusta crear contenido. Hay veces que, no sé, creo contenido ya en YouTube y siento que hay más en T, más por lo del podcast, los tutoriales y eso. Pero creo que el tema para mí con los contenidos cortos es que son como chupavidas. Es como que estás constantemente teniendo que entregar un contenido y eso en algún momento los gringos, los estadounidenses, le denominan burnout, que es como que uno ya no quiere más. O sea, como que ya esto fue. ¿Te ha pasado? Sí, 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 me ha pasado. ¿Y cuál es la salida a eso, al burnout? La verdad es que he tratado, sí he tratado de estar un par de semanas sin subir contenido. No me, o sea, a mí personalmente tal vez me ayudó un poco en estar tranquilo, pero también estaba como que, pucha, necesito hacer algo para mi marca. No puedo estar sin crear contenido, necesito, no sé, hacer algo, cualquier cosa. Entonces, si yo no subía contenido en el feed o no subía reels, lo que hacía era estar en historias. Pero estar después como que desaparecido, nunca. Siempre he estado o en historias o en feed, en ese momento de las dos semanas que me metí de descanso. Pero ahí sí ya dije, antes subía cinco o seis reels a la semana y no dije, ¿sabes qué? Si hago eso es como que lo estoy ya volviendo muy popular, entonces voy a manejarlo ahora un poquito más exclusivo. Bueno, subo tal reel día lunes, tal el miércoles y tal el viernes. Entonces, y eso hace dos semanas me está sirviendo, pero una locura. ¿Cómo distribuyes tú el tema del trabajo? Porque primero que todo, preguntarte, ¿tú trabajas solo la parte de la edición, la grabación? ¿Esa parte la haces toda tú? Todo, 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 todo. ¿Y cómo lo trabajas? ¿Cómo es el sistema? ¿Primero juntas las canciones o vas grabando a medida que se te van ocurriendo las cosas? ¿Cómo es más o menos el proceso de grabación y producción del contenido? En lo que es reels, yo trato de, como igual como cuando practico, busco dos canciones que puedan sonar bien. Digo, ok, esta me gusta, voy a la máquina, pruebo, digo, ok, así queda bacán. Y ahora tengo que practicarlo para que salga perfecto. Porque a la primera no me sale, como que wow, hay reels que me he demorado 20 minutos en hacer un reel de 35 segundos. O sea, es una chambaza. Pero, y la gente a veces cree, pues no, eso es bien fácil, mira cuánto dura, 50 segundos. Si no, es primero encontrar las canciones, hago eso. No encuentro las canciones, la practico, lo grabo, grabo el audio al mismo tiempo y luego ya voy a la computadora y uno el audio con el video. Y ese es arriba. Y bueno, veamos, porque también me interesa, porque yo he visto tu contenido y sé más o menos cómo lo hace. Por eso quiero preguntarte esto, ¿cómo es la parte técnica? ¿Con qué te grabas? ¿Con qué lo editas? ¿Cómo monta el audio? Cuéntame un poco la parte más ñoña. Antes todo lo grababa con una GoPro. Lo grababa con una GoPro 7 y luego me iba, bueno, y el audio en la misma laptop. O cuando tenía otro controlador, que era la XDJRX, con eso grababa con USB, ¿no? Ponía mi USB en la máquina y grababa ahí el audio. Luego ya pasaba a editar en Premiere, en Premiere Pro o en After Effects, cuando ya le quería hacer otras cositas más trabajadas. Pero ahora que ya el tiempo como que no es mi mejor amigo, el tiempo libre, entonces agarro mi celular, un iPhone y eso sí, para mí al menos, iPhone tiene que ser. Porque antes me grababa con Android y era péssima la calidad. iPhone wins. Sí, sí, ahí sí, le doy, le doy al iPhone. Entonces me grabo con un celular, un iPhone y el audio en la laptop. Y luego me voy a CapCut, que me parece súper fácil de usar. Uno el audio con el video, le meto algunos efectitos ahí, una edición de color y arriba. Y los textos que pones en los Reels, los pones en la misma aplicación de Instagram. Algunos textos de algunos Reels los he hecho en el mismo CapCut y otros en el mismo Instagram. Claro, ¿a qué iba con esto y por qué me era importante preguntarlo? Porque mucha gente se llena de excusas. Se llena de, ah, es que a mí me falta tal cosa, es que no tengo la cámara. No sé, a mí me pasaba que, ay, pero es que cómo grabáis tú tus TikTok que salen tan bonitos y cómo. A mí me pasa que, no sé si bien o mal, pero yo me grabo con una cámara los contenidos cortos. Y muchos me preguntan así como, ¿y qué celular usas? O sea, como que, claro, yo me la jugué y porque hago los, tengo el equipamiento, lo hago. Claro. Pero hay gente, pero el éxito de, ese TikTok que a ti se te fue viral, ¿con qué lo grabaste? Con el celular Android. Exacto, con Android. Y ahí yo creo que recae un poco el, lo que yo también hemos mencionado igual aquí en el podcast varias veces, que yo creo que las excusas siempre son más grandes que tus ganas. O sea, si tú tienes ganas de hacer algo, no puedes tener excusas. O sea, si tú tienes ganas de tener esos seguidores, de tener las oportunidades de trabajo que necesitas, no puedes esconderte detrás de que, ay, es que yo no tengo la cámara que tiene el Natch, es que yo no tengo, no sé, esa tremenda luz que yo tengo ahí detrás, no sé. Eso es mera excusa. Tiene que ver con, sí, es importante el valor de producción, pero es mucho más importante que el contenido sea bueno. De repente hay cosas que se van virales que son, porque lo que está sucediendo en el video es lo importante. Y como tú bien dices, a mí también me pasa. Hay veces que yo le pongo, no sé, recuerdo ahora último, saqué un reel que hicimos con un compañero de AWS, que hicimos de Halloween, que es una puesta en escena bacán, grabamos bacán con la cámara, le metimos colores, hicimos scratch. Ah, fue una buena performance, pero no, no pasó nada. En cambio, cuando subo un matchup de Rakimik en Guay, mezclando dos canciones, 20.000 visitas. Entonces, nada te asegura el éxito. Yo creo que lo único que te puede asegurar el éxito en relación al contenido y al marketing es mantenerte haciendo cosas, porque tú no sabes qué es lo que le va a gustar a la gente y qué es lo que se va a ir disparado. Eso es lo importante. Y bueno, cada vez que me preguntan, como que, oye, ¿qué consejos me das para poder tener más trabajo? La única forma, o sea, no es ciencia, pero la única forma de que puedan contratarte es que muestres su trabajo. O sea, no va a venir un empresario a buscarte y decir, bueno, creo que tú eres bueno, creo que tú tocas bien, te voy a contratar. No, es imposible. Eso ya no existe. Hoy en día es muy complicado que alguien te contrate por contacto y que en vez de que estés mostrándote en redes. Es muy difícil. Antes se daba más porque había otros formatos, por ejemplo, la radio, la televisión, era como lo que buscaba las personas que contrataban. O sea, era más factible que te contrataran si aparecían en radio. Y ahora lo que dijiste, dijiste algo bacán de, por ejemplo, mucha producción y a veces no tienes tantas vistas. Yo he visto videos en TikTok de chicos que, bueno, solo muestran sus manos y la máquina y no en una calidad excelente y tienen millones de visitas. Y es como que, yo digo, ¿y por qué otros que también pueden hacer lo mismo? ¿Por qué no lo hacen? Es simplemente falta de ganas. Hay mucha gente que quiere que le llegue, no sé, pues del cielo le caigan. Mira, toma, eres viral. Y eso no va a existir. O sea, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Yo tengo un TikTok que me gustó muchísimo hacerlo, que era mi top 13, ¿qué personajes? Me gustó mucho. Le metí un poquito de producción y se quedó como en 5.000 reproducciones. Y dije, bueno, yo normalmente borro. Lo que tiene muy pocas producciones los voy borrando, ¿no? Dije, pero lo borro, me ha gustado bastante. Y de la nada, después de casi un mes, porque yo lo subí el 22 de septiembre, más o menos el 20 de octubre comienza a tener otra vez reproducciones y vistas. Y ahorita está casi en 400K. Y yo lo iba a borrar. Claro, porque uno, finalmente, estas plataformas, uno no sabe a ciencia cierta cómo funcionan. De qué manera recomiendan el contenido. Uno tiene ciertas teorías. Hay ciertas cosas que se cumplen, pero tampoco se cumplen en el 100% de los casos. Entonces, es muy difícil poder como ponerle, apostar por un contenido y que ese contenido sea el que se vaya. Y a mí me pasa constantemente, yo, por ejemplo, yo antes subía hartos mezclas, así como top 5 de no sé qué, top 5. Lo que hacemos todos, la mayoría de los DJs. Yo aquí en Chile, con mucho clase, le llamo los Reels Fomes. Porque finalmente, entre DJs, tú sabes que lo que el DJ que está haciendo ahí es Fome. O sea, no es skill intensive. Entonces, estos Reels Fomes yo los subía mucho y no tenían tanta atracción como cuando yo salía hablando. Entonces, ya, filo. No hago más Reels mezclando. Mejor hago tips y trucos para DJ. Y eso atrae más personas y tiene mejor resultado para la audiencia que yo tengo. Quizás, por ejemplo, una estrategia sería crearme otro Instagram para poder hacer DJ Natch, no sé, on the mix. Y tener únicamente contenido mezclando. Pero también sean sinceros, pues cabrón. O sea, la gente que está escuchando o viendo el podcast. Todos quieren tener los números, pero nadie quiere trabajar para tener los números. Poniéndolos en cetáceo para que toda la gente lo entienda. Todos quieren correr como Usain Bolt, pero nadie quiere entrenar como Usain Bolt. Yo he visto en Perú, obviamente, la producción que se gasta, no sé, en los videos que hacen para los mixes. Vi hace poco el de Diego Alonso igual para Halloween. Me explotó la cabeza lo que ha hecho, no sé. Yo llegué a Perú en términos DJísticos. Bueno, esto es algo que no sé si he contado antes, pero que estaba buscando música, tipo, para poner en un carrete, en una fiesta. Y busqué un mix y me apareció DJ Linda. Y yo puse el video en la tele y yo no entendía qué estaba pasando. Era un drone, eran luces, era como un resort. Era una cuestión que yo no lo podía entender. Y yo decía, ¿y por qué harán esto? O sea, esa inversión, porque obviamente a DJ Linda o a Diego o a ti o a quien sea que haga un mix, es una inversión porque le pagan al cámara, le pagan al editor, le pagan a... Y es inversión en imagen, inversión en marketing. Sí, 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 totalmente. Y todos tenemos que un poco entender que para allá va el game. Antes de este podcast estuve entrevistando también a Fer Palacios, también muchos pueden conocerlo. Y también lo mismo, el mismo formato. Mientras hay alguien que en este momento está en su casa quejándose que no tiene fechas, que no tiene tocadas, pero tiene su Instagram lleno de fotos con su perro. Entonces, amigo, evidentemente no está trabajando para lo que quiere conseguir, lo cual me indigna, me indigna mucho. Sí, totalmente. No, es que lo que pasa es que molesta que se quejen y veas sus redes sociales y no hacen nada por eso, ¿no? Eso es lo que molesta, porque después están viniendo y dicen, por favor, ayúdame, o cómo hago esto, cómo hago para poder hacer mis reels, cómo hago para poder ser viral. Y no hay un truco, es simplemente trabajar y trabaja bien, sé constante y va a llegar. Eso va a llegar de todas maneras. Si tuvieras que en este momento perder la conciencia y perder el nombre, perder todas tus cuentas, no seguir siendo DJ Freak, te vas a llamar DJ, no sé, no Freak. ¿Qué harías? ¿Cuáles serían tus primeros pasos? ¿Cuáles serían las primeras decisiones que tú tomarías? Digamos, tú mañana eres una persona que no es conocida, que quiere ser DJ y que quiere llegar a donde está el DJ Freak ahora. ¿Cuáles son los pasos? Ahorita, en este momento, para mí crear contenido es lo básico, es como que lo que yo necesito es mostrarme a la gente. Si yo quiero ser conocido, quiero que mi nombre sea conocido, entonces tengo que hacer que mi nombre esté delante de toda la gente. Con videos, con videos en YouTube, lo que fuese. Así sean chiquitos, así sea sin producción, con un celular y grabando mi audio, pero lo que fuese. ¿Y la parte técnica del DJ? ¿Te refieres a saber ser DJ? Claro. Ah, bueno, una escuelita. O YouTube. Si no hay presupuesto, YouTube. Hay muchos que enseñan por YouTube. Dynatch, por ejemplo. Dynatch, uno. Dynatch, puede seguirme en mis redes sociales. Ah, verdad que es mi podcast. La parte técnica, bueno, si bien, yo diría que ahora es muchísimo más fácil que antes por las pantallitas y por todo eso. Pero de la parte del DJ propiamente tal, de ser DJ, ¿cuál es la parte más difícil? Según tú. Si tú decís, me hace que ser DJ es fácil en general, pero esto puede que a alguien le cueste. Yo creo que ser constante es lo que más le puede costar a la gente. No es la parte técnica, pero ser constante para tu contenido es lo que más le puede costar a la gente. Y en la parte técnica, por lo que yo he dado clases a algunos, es tratar de empatar canciones. Es lo que más le complica a la gente. Es lo más costoso. Es que, como tú mencionabas, no quiero dejar el comentario pasar porque ser constante es una cuestión sumamente complicada en cualquier cosa. O sea, no solamente en el ámbito del DJ o en el contenido. En los estudios es difícil, en la alimentación es difícil, en todo es difícil. Entonces, tomar en consideración que te va a doler, ¿cachai? O sea, va a pasar que tú le dedicaste toda la tarde haciendo un contenido, te grabaste, invertiste la plata en alguien que te editara el video en caso de que tú no lo quieras hacer. Y ese video no lo va a ver nadie. Sí, sí, sí. Y asumir eso es dolor en el pecho. A mí me duele todavía, o sea, a pesar de que siento que me va bien en redes sociales, no también como DJ Freak, pero me va bien, pero me duele. ¿Qué haces tú en ese caso cuando tú sentís, hoy parece que ya no la estoy pegando? Yo he tenido mis momentos bien feos porque tal vez tengo el problema de que, no sé si es un problema, pero yo me tengo una idea de un reel, por ejemplo, de un mashup o de un mix. Y ni bien tengo la idea, lo quiero hacer en ese momento. No me puedo esperar al día siguiente. Entonces, y también el problema es que yo lo hago en ese momento y también lo quiero subir ahí mismo, a las redes sociales. La ansiedad, la ansiedad. Sí, no soy de los que quiere esperar, no espero ni siquiera el día siguiente. Ahora, recién que me estoy calmando, como que grabo, ya lo guardo ahí para poder subirlo al día siguiente o en unos días. Pero me ha pasado con algunos videos, sobre todo en YouTube. Me ha pasado de que hice un video que a mí me gustó mucho, lo disfruté bastante y no tuvo la pegada. Y es como que, ah, no, ya he hecho tanto para no tener lo que yo quería. Entonces, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? Y he tenido mis momentos. ¿Para qué lo voy a seguir haciendo? ¿Has querido dejarlo? Hace dos años, en plena pandemia, yo quise dejar todo lo de DJ. Porque no me estaba, o sea, ya cuando empezamos otra vez a salir a trabajar. Dije, no, no aproveché el primer año de pandemia en hacer mucho contenido, en, no sé, subir mucho más mi marca de lo que estaba en ese momento. Entonces, ¿para qué sigo? Me voy a retirar de DJ. Y lo pensé mucho y mi novia me dijo, no, ¿para qué? Si tú tienes un nombre ganado desde antes de pandemia y lo que has hecho es al menos hacer que este primer año de pandemia no te hayan olvidado. Al menos la gente sabe que DJ Freak sigue. Entonces dije, pucha, asum, ya. Y dije, bueno, lo voy a seguir, pero voy a meterle un poquito más duro. ¿Y para qué? Me funcionó. Me funcionó. Si no, ahorita ya estuviese haciendo otra cosa. ¿Es triste eso? A mí, bueno, para complementar tu historia y para que también la gente empatice con este tipo de cosas. Yo he querido dejar esto muchas veces. De hecho, tengo amigos que me conocen mucho tiempo atrás. Y tengo como un poco ese estigma, pues así como ya en Natch se quiere retirar otra vez. Pero yo creo que lo que te mantiene es el hecho de que uno no pierde nada. O sea, en mi caso, por lo menos, yo la he contado 500 veces, yo trabajo también en otra cosa y complemento mi vida con esto. Pero creo que, de alguna forma, uno no se puede retirar de esto. O sea, como que siempre uno va a querer volver y eso te va a traer el ir y volver en el sentido de que quizás hay momentos donde te lo vas a tomar más en serio para las que tienen otro trabajo. Y hay otros momentos donde va a ser tu escapatoria. O sea, yo cuando estuve muy mal, igual encendía el setup y tocaba así scratch o lo que sea que te gusta hacer y me activaba. O sea, me sentía mejor. Y yo creo que eso no cambia jamás. No, nunca. Yo, la verdad, para mí es el mejor trabajo del mundo. Es un trabajo donde tú vas a divertirte, vas a hacer bailar gente, vas a hacer, tratar de darle un poco de felicidad a la gente porque tú no sabes todas esas personas que van a las fiestas, a los eventos, a las discotecas, qué problemas pueden estar pasando y que están yendo a esa discoteca y van a bailar tu estilo de mezcla y que les puedes hacer que se les olvide un poco de esos problemas, ¿no? Para mí es el mejor trabajo del mundo y ahorita ya no lo cambiaría por nada en el mundo. Es verdad, yo creo que somos poco, mira, yo medio en serio y medio en broma como que a veces digo que los DJs son como los ginecólogos porque trabajan donde otros se divierten. Sí, 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 totalmente. Anótenle ahí próximamente una polera con los DJs son como los ginecólogos. Bueno, Frick, yo siempre prefiero dejar espacio para una segunda oportunidad, creo que se nos pueden haber quedado varias cosas de las que queríamos conversar, pero creo que el hecho de tener un primer acercamiento me hace muy feliz, creo que hay mucha data en este podcast. Primero preguntarte cómo te sentiste, algo que agregar. Feliz, en verdad, me encanta, a mí me encanta conversar mucho, me encanta poder tratar de dar un granito de arena a toda la comunidad de DJs, a donde le llegue a cualquier país y si puedo ayudar a alguien en ese sentido, en que algo de lo que dije le sirva, bacán, ya logré mi cometido. Bueno, agradecerte la buena onda desde siempre, desde que no nos conocíamos. DJ Freak es parte de la comunidad de DJ Natch en Whatsapp, cosa que me explota la cabeza también. Pedirte disculpas también porque este podcast no es de chismes, no me sé todos los chismes. También invitar a la gente a que si quieren conocer el lado B de la vida de un DJ pueden escuchar el podcast de los muchachos, porque están sacando capítulos todas las semanas, ¿verdad? Sí, hemos descansado dos semanas y ya mañana grabamos la segunda temporada. Bien, espero que cuando vaya a Perú estar ahí presencial a contar alguna infidencia de las cosas que pasan aquí en Chile. Ahí estoy averiguando algunas cositas de DJ Natch para contarlas. Bien, yo tengo varias historias, varias historias chistosas, así que espero que puedas contarla en algún momento. También agradecerte nuevamente y invitarte, que invite a la gente en verdad, tú mismo, a que sigan el canal, a que se suscriban y eso, que hacen los youtubers. Hermano, tu canal es excelente. Yo lo sigo, DJ Natch, excelente para poder aprender a ser DJ, los tips que das, las conversaciones que tienes con otros DJs. Para mí es un canal que te sirve bastante, así estés empezando en el medio o ya un día avanzado. Así que vayan a suscribirse a DJ Natch, en el botoncito de seguir y por favor también a DJ Freak. Eso, para los muchachos de acá de Chile, vayan a seguir al Freak, que tiene alto contenido, también tienen el podcast con los muchachos, con el Diego y con Andrés Tataje. Ajá, sí, sí, sí. Yo ya estoy, casi estoy causa. Ya estoy a poco de creer que el pisco es peruano, pero no voy a llegar a ese lugar tan rápido por el momento. Ahí no vamos a entrar. No vamos a entrar en esa polémica el día de hoy, así que nos vamos a despedir. Amigos y amigas, colegas todos DJs, muchas gracias por llegar hasta este momento del podcast. Y me despido, soy DJ Natch, nos vemos en un próximo capítulo del Todo Sobre DJ Podcast. Adiós. Muchas gracias Natch, nos vemos.